Bueno, y todos tenemos, al menos en Lima, la vista puesta en el caudal del río Rima. Como saben, decenas de miles de personas viven en sus márgenes. Y este río cruza algunos de los distritos más populosos de la capital. Cari Saldaña nos informa en vivo. Cari, adelante. Martín, buenos días. La temporada de lluvias ha iniciado, pero no en su espacio más intenso. Pero aún así ya las riberas del río Rima están cediendo justamente al incremento del caudal del río. Importante precisar que en estos momentos nos encontramos en la cuadra 30 de Morales Duares, en el distrito de San Martín de Porres. Donde podemos ver en imágenes las viviendas que se encuentran casi suspendidas en el aire. Viviendas de dos pisos, tres pisos, que se mantienen así desde hace diez meses aproximadamente. Donde pues el ciclón Iacu también generó estragos, el incremento del caudal del río Rima. Y se llevó parte de las viviendas que se encuentran aún suspendidas en la cuadra 30 de Morales Duares. No debemos olvidar que hace diez meses exactamente, la señora María Reyes y su hijo Ángel Flores fallecieron en este punto. Cuando su vivienda y otras que se encontraban aledañas, cayeron, colapsaron al río. Esta imagen también insuperable del policía que bajó justamente con un arnés, con una cuerda para las labores de rescate. Y en medio del trabajo un congelador cayó sobre él, perdió el conocimiento y se tuvo que incrementar las labores de rescate para este policía. Y fue justamente una escena o un sector que hoy está marcado por la tragedia. Desde entonces se habló de la reubicación de estas familias, que hay que decir, en parte, sí se ha logrado. Exactamente en la cuadra 30 ya las viviendas que estamos observando en estos momentos no se encuentran habitadas. De hecho, el pasado 21 de diciembre el gobierno entregó las llaves de los departamentos en el distrito de Carabahillo, que significaban parte de la reubicación de estas familias. Sin embargo, hay que precisar que dos familias que se encuentran en esta cuadra más vulnerable, cuadra 30 de las Morales Duares, no fueron reubicadas porque no se encuentran empadronadas. Y aún los encontramos hace unos días, exactamente el día miércoles, realizando labores. Y incluso llegamos a conversar con una de las beneficiadas, quien nos comentó que no tenía los recursos económicos para evacuar con inmediatez, para contratar a una persona que llevara sus cosas, y por eso seguía viviendo aquí. ¿Y qué pasó la madrugada del miércoles? El río, el caudal, incrementó de tal forma que se llevó alrededor de dos metros de su vivienda. Y justamente en este punto se encontraban su corral con sus gallinas, cuyes, que le permitían a esta mujer y a su familia salir adelante. ¿Cuál es, Cari? Los márgenes del río comienzan o siguen carcomiéndose, avanzando a su paso. Te escucho, Martín. Sí, ¿es la vivienda que nos estás mostrando, aquella de la familia que nos mencionas? Sí, justamente estamos observando parte del techo de triple y de madera que ha cedido, y eso es parte de lo que ha caído. Estamos viendo también que hay unos metros nada más de concreto. Nosotros justamente fuimos luego a conversar con la familia que nos comentó directamente que evidentemente alrededor de la una de la mañana estaba durmiendo y escuchó un fuerte remesón y era justamente la ribera del río Rímac cediendo ante el caudal. Y por ejemplo, podemos observar en la parte de abajo que hay la marca del agua un metro más arriba. Es decir, durante la noche justamente es el momento más vulnerable para las personas que aún continúan en este punto y que no han logrado todavía evacuar. Pero hay otro detalle que también tenemos que recalcar. Las viviendas que se encuentran suspendidas en el aire ya no están habitadas en estos momentos, pero en algún momento con el incremento del caudal van a ceder porque la ribera va a continuar desmoronándose como lo hemos visto durante los días. Y estas viviendas en algún momento van a caer y se hablan de columnas, de paredes, ladrillos que van a caer el río y en su transcurso va a generar la obstrucción perjudicando a otras familias. Se lo consultamos al personal de la Municipalidad de San Martín de Porres por qué no se ha avanzado con la demolición, porque esto es un riesgo inminente pese a que no hay en estos momentos nadie viviendo en este punto. Y nos precisaba que eso era tarea de la Municipalidad de Lima, que ellos eran los encargados y que era una tarea muy difícil de realizar porque cualquier labor en este punto significaría el colapso que también podría perjudicar a otras viviendas. Pero hay un detalle también importante. Estamos hablando de varias viviendas, varias cuadras en la ribera del río Rimac que se encuentran viviendo en esa circunstancia. Pero la única que ha sido reubicada es la cuadra 30. Conversamos en su momento con los vecinos de la cuadra 31 y 32 que se encuentran justamente más abajo en la parte en la que podemos observar los árboles pero las familias nos comentan que con el tiempo comienza a desmoronarse parte de esta ribera y están preocupados porque todavía no han sido considerados en la reubicación. Nos precisan justamente, Martín, que la Municipalidad le ha informado que es cuestión de tiempo, que todavía no se sabe exactamente cuándo pero van a ser reubicados. Mientras tanto, continúan viviendo en la cuadra 31 y 32 del malecón Rimac exponiendo, hay que decir, su vida porque con los días y con las horas, si nos quedamos aquí unos minutos más Martín, vamos a ver justamente cómo comienza a ceder parte de la ribera se ve la arenilla, la tierra caer porque evidentemente la fuerza de este caudal está carcomiendo por dentro y vamos a ver en todo caso, quizás en los próximos días con el incremento de lluvias, una situación incluso más compleja en este punto. Eso sin duda, muchas gracias Cari, esperemos que el plan de reubicación pueda ejecutarse con prontitud, ya como tú bien señalas una cuadra casi en su totalidad ha sido reubicada las familias que ahí vivían ahora están en Carabahillo hay una que hay que reubicar o dos que se encuentran en la zona pero en las cuadras subsiguientes todavía hay familias enteras viviendo y como tú señalas bien, temporada de lluvia tras temporada es inviable que permanezcan ahí porque todo lo que estamos viendo hoy, en algunos años, no va a existir se va a terminar desmoronando surge un trabajo de recuperación de las márgenes del RIMAC para hacerlos vivibles para los vecinos de la ciudad había un plan en algún momento para ello pero bueno, se dejó de lado como tantas cosas